¡Hermana! Hermana, ¿ya viste? Es el planeta, el planeta Tierra. ¿Quieres aterrizar para contar una historia ahí? ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! Tan importante para poder viajar por la historia. Y eso importante solo lo podemos entregar, estos jorvos mágicos importantes, con una palabra muy especial. Y la palabra especial empieza con la I y termina con la N. Y ustedes van a eliminar. Ok. No, esa no. Igual no. No, esa menos. No, eso tampoco. La palabra E. ¡Imaginación! Tienen que agreditarla súper fuerte para poder escucharla nosotras acá. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Imaginación! Va, se escuchó bien bajito. Más fuerte. Una, dos y tres. ¡Imaginación! Más o menos. Uy, casi, nomás faltaste tú. Una, dos y tres. ¡Imaginación! ¡Ay, hermano, ahora sí, las muchachas me hicieron un aplauso! ¡Ahora sí! ¡Tienes las pernas arriba! ¡Y esto va así! Por los mágicos, por los mágicos que ya llegaron y son para ti. Son el pasador de expresión para volar por siempre. Que la imaginación nunca se vaya de tu corazón. Y con estos polvos vamos a activarlos. Así que atentos, porque esto es rapidísimo, pero los vamos a pasar por todos lados. Así que atentos a mi hermana. Muy atentos, todos a ponerse de pie y que los polvos de imaginación pasen por la cabeza. Cuando llega la cabeza, movemos la cabeza. Y luego movemos los hombros. Y luego la panza se convierte en un gran trancor. Y luego las manos comienzan a trabir. Y al final llegan los pies. Para sentir la imaginación que entra por los pies. Al par que la tierra. Porque vivimos en el planeta tierra. Es como hacerle una danza a la madre tierra. ¿Preparados? Preparada y preparale. 1, 2, 3. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. 1, 2, 3. Derecha. Izquierda. ¡Ahora te salió! Derecha. Izquierda. Eso, va muy bien. Derecha. Izquierda. Izquierda. Es. ¡Muy bien! Van excelente. Así que atentas, atentos, porque esto se va a poner más rápido. Ahí les va. Esta es la velocidad. Turbo a la cuenta de tres. Y un, dos, turbo, se acabó. Para mí, para mí. Para mí, para mí. La imaginación entró por los pies y está pasando al corazón. Y cuando llega al corazón, es el momento en el que podemos viajar por esta historia. Porque la imaginación se queda en el corazón y nos transformamos en personas sentipensantes. Personas que pasan primero todo el corazón y luego la mente. Y ahora sí, es el momento en el que podemos viajar por esta historia. Y es que esta historia se llama Ramón el preocupón. Ramón es un niño muy preocupón. Quizás muchos niños, niñas y niñas en casa son muy preocupones. O quizás no. O quizás son muy valientes. Ramón le tenía miedo casi a todo. Casi, casi, casi a todo. O si no es que a todo, ¿verdad, hermana? A todo. Le tenía miedo a los pájaros. Un día, mientras él estaba en su casa, haciendo la tarea, observó que un pájaro pasó por la ventana. Ramón se agarró gritando. ¡Mamá! La mamá de Ramón entró a la habitación donde Ramón estaba haciendo su tarea y le dijo. ¡Hijo, es un pájaro! Los pájaros con su pico llevan semillas para que pueda haber frutos. No te van a picar los ojos, Ramón. No tengas miedo, hijo. ¡Ay, mamá! Es que así me da mucho miedo. No, no, mi amor, no tengas miedo. Mira, ven, vamos a observar. Ese día, Ramón se quedó un poco más tranquilo. Pero no solo le tenía miedo a los pájaros. Salieron al parque. Y cuando salieron al parque, había muchas nubes en el cielo. Y luego comenzó a caer un poco de lluvia. Y luego la mamá de Ramón abrió un paraguas. Y Ramón le tenía miedo a la lluvia. Y al paraguas se comenzó a gritar. ¡Mamá! ¡Mamá! Le tengo miedo al paraguas. ¡Mamá! Le tengo miedo a la lluvia. ¡No! La mamá de Ramón le preocupó. Le explicó. Ramón, el paraguas es para protegernos de la lluvia. Y la lluvia es sumamente importante para que los frutos que los pájaros con la semillita dejan la tierra puedan nacer y nosotros podamos comer frutas y verduras. No le tengas miedo. Y el paraguas es solo para protegernos. Pero si quieres te puedes mojar y no hay problema. Solo llegamos a casa y te cubro y te bañamos. No tengas miedo, Ramón. Ramón se le quedó viendo a su mamá y se quedó tranquilo. Pero llegó de noche. Y estaban a punto de dormir. Cuando Ramón comenzó a ver que la ventana comenzaba a moverse porque estaba abierta y el viento estaba soplando. Y las cortinas se movían como si bailarían. Ramón, el preocupón, también observó unos zapatos y pensó que los zapatos eran cocodrilos que se lo querían comer. Así que Ramón comenzó a gritar muy fuerte. Pero la mamá de Ramón, el preocupón estaba muy dormida y no escuchó. Así que le habló al papá. ¡Papá! Y el papá de Ramón, el preocupón, se acercó y le dijo. ¡Ay, hijo! ¿Pero por qué tienes miedo y por qué me has despertado? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La ventana se mueve! ¡Hay fantasmas! ¡Los zapatos nos quieren comer! ¡Mamá! ¡No pasa nada, hijo! Mira, este es el viento. Cierro la ventana y se va. Los zapatos huelen feo, pero no te van a comer, hijo. No te preocupes. Duérmete, duérmete, duérmete. Ramón se quedó tranquilo. Pero la siguiente noche fue la peor. Ramón se quedó con su abuelita. Y la casa de la abuela es muy grande. Y tiene unos enormes clósetes. Y tienen mucha ropa. Ramón no le preocupó en la noche. Creía que la ropa era zombi. Comenzó a gritar. La abuelita llegó rápidamente a su pato. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Por qué grita? Abuela, zombi, zombi. No son zombis, abuelo. Tú, Ramón. No son zombis. Mira, ven, ven. Ven, siente. Te voy a regalar este muñequito. Es un muñequito que está pesado. Que ese muñequito se va a llevar tu pesado. Ponlo abajo de tu almohada. Ramón el preocupón tomó el muñequito. Le dijo su miedo. Lo puso abajo de tu almohada. Y el muñequito se llevó su miedo. Ramón el preocupón se puso a hacer muchos muñequitos que está pesado. Para todos los niños, niñas y niñas del planeta Tierra. Para que el muñequito que está pesado se lleve en sus miedos. Así que ya no tengan miedo. Ramón les ha hecho un muñequito que está pesado. Y color en colorado, esta historia se ha acabado. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.